La verdad que venimos denunciando la mala prestación del servicio de agua y cloacas por parte de la empresa APSA hace muchísimos años. Durante muchos años ha recibido millones de pesos de subsidios esta empresa y no lo ha invertido, sobre todo, no sólo en el mejoramiento del servicio, sino en inversiones de infraestructura para llevar cloacas y agua a los barrios que no tienen, que son muchísimos en la ciudad, y mejorar la red de cloacas y agua existente que hay, sobre todo en el casco urbano y en los cascos de los barrios. Nosotros hicimos un relegamiento y nos da que la mayoría de las cañerías de la ciudad de La Plata datan de la década del 60, son más de 50 años que tienen estas cañerías, por eso están en muy mal estado. Estaba pensado el sistema para un tercio de la población que vive hoy en la ciudad de La Plata, en muchos lugares, como en el casco urbano, donde había una vivienda, ahora hay 20, 30, 50 viviendas porque hay un edificio y obviamente se necesita mucha más presión de agua y obviamente el servicio de cloacas tendría que ser mayor, por eso no nos llama la atención que en muchos barrios los vecinos denuncien rotura de cañerías de agua, pérdida de agua tanto en la vereda como en la calle y eso genera rotura de vereda, rotura de calle, con el perjuicio que le genera al vecino y a la municipalidad para arreglar tanto en la vereda como en las calles y obviamente esas pérdidas de agua que son millones de litros que se pierden al día porque hay más de mil pérdidas solo en el casco urbano, si lo revelamos todo el partido de La Plata hemos contactado más de 3 mil pérdidas de agua, son millones de litros de agua que se pierden por día, eso hace que muchos vecinos no tengan agua durante muchos días o tengan poca presión de agua y obviamente también nos preocupa mucho el color oscuro que sale en muchas viviendas y el olor muy fuerte que tiene el agua y que cuando se hacen los estudios de potabilidad del agua dice que esa agua no es apta para el consumo humano, también empezó a notarse la cantidad de bordes cloacales que hay en la ciudad de La Plata y que muchas veces esos bordes cloacales se dan dentro de la vivienda y eso genera serios problemas no solo por los olores sino de salubridad, este último relevamiento lo que nos da es que en vez de mejorar se ha empeorado, hay más pérdidas de agua, hay más vecinos con poca presión de agua, hay más vecinos que pasan días enteros sin agua y muchos más vecinos que el agua que consumen no es apta para el consumo humano. Hace un par de semanas justamente se hizo la audiencia por el aumento de APSA donde algunos sectores, bueno, se seguía reclamando esto que el servicio es cada vez peor y la empresa sigue exigiendo aumentos en la tarifa. Sí, en la audiencia pública nosotros le llevamos todo este relevamiento el presidente de APSA dijo que estaba al tanto de todos estos problemas de que estaban tratando de solucionarlo, de que eran muchos años, que es verdad muchos años de falta de inversión, pero nosotros vemos que este año y medio si bien APSA ha arreglado algunas pérdidas de agua, lo que no ha hecho es cambiar la cañería. Nosotros con el relevamiento lo que contratamos es que no sirve ir a arreglar una pérdida de agua porque se hace un parche que se arregla en ese lugar pero se rompe a pocos metros porque lo que no da más es la cañería que data del 60. Nosotros estamos proponiendo que la provincia haga una inversión para cambiar toda la red de agua potable y de cloacas de la ciudad de La Plata. Obviamente es una inversión millonaria pero la provincia tiene los recursos para poder hacerlo, una vez que se cambien la red de agua potable actual y de cloacas y se extienda la red de agua potable y cloacas a los barrios que no la tienen, la empresa podría cobrar por un servicio que prestaría óptimamente y que no sólo cobra caro sino que quiera aumentar por un servicio que no presta. ¿Cuál es la situación que más denuncian los vecinos? Imaginemos que el tema de la baja presión por encima del agua marrón o de las pérdidas. Sí, el relevamiento nos dio que uno de cada dos vecinos por día tiene algún problema, ya sea de pérdida de agua, de poca presión, de no tener agua o de que sale con un color oscuro o un olor muy fuerte. Estamos hablando de la mitad de la población. Obviamente la baja presión es mayoritaria, también las pérdidas de agua, la rotura de cañerías, pero cada vez es más grande el número de vecinos que pasan días enteros sin agua y también nos preocupa mucho que está creciendo la cantidad de vecinos que denuncian que el agua sale con un color oscuro o con un olor muy fuerte, a veces temporal y a veces permanente. Nosotros estamos exigiendo a la empresa APSA, a la provincia de Buenos Aires y al municipio que hagan un estudio de potabilidad del agua para que los vecinos sepan cuál es el agua que consumen. Creo que el agua usó la buena comparación, porque lo puede ser un trabajo. Khi ya estamos obligados, le utilizamos lo un vamos before el agua que nos ayúdría al agua y además le hay un salario. Gracias.